Muy buenas a todos y a todas Este vídeo simplemente es para informaros De que como veis ya tenemos disponible la actualización De The Witcher 3 Pesa un total de 53,70 GB Y trae numerosas Mejoras Y aparte de las mejoras de De gráficos y de jugabilidad y demás Trae una nueva misión ¿Vale? Que corresponde a la serie de Netflix Este vídeo Solo lo he hecho porque es mi juego favorito The Witcher 3 de toda la historia Y si no lo habéis jugado Me gustaría que lo probaseis Ahora con estas mejoras Que es muy, muy, muy recomendable Eso sí, os va a durar Muchas horas si queréis pasarlo Me faltan dos logros para completar El 100% del juego Y yo creo que con esta mejora Quizás me anime a pasarme de nuevo El juego con todas las expansiones Las expansiones merecen mucho la pena ¿Vale? Y está muy baratita Así que ya sabéis Si no habéis jugado nunca Ya estáis tardando Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!